Y el cuadro atunero desde anoche ya se encuentra en la ciudad de Guayaquil, está a la espera de lo que sea este compromiso. Quieren sorprender a los eléctricos tal como lo hicieran en algún momento de la temporada anterior acá en el Estadio Capuel. Ahora las situaciones son diferentes, se merece que está muy bien anímicamente, pero eso no incomoda a los dirigidos, en este caso por Fabián Bustos, que vuelve al Capuel dirigiendo al conjunto del Manta en esta oportunidad, tratando de complicarle la vida al equipo local. La recuperación en la lesión de parte del delantero Luis Miguel Escalada, y el hecho de que retorne a la alineación titular Ricardo López, quien cumplió ya sus dos partidos de suspensión, son las principales novedades que muestra el Manta, el conjunto que es dirigido por Fabián Bustos, para enfrentar al Club Esporte Melec en esta segunda fecha, partida a jugarse en el Estadio Capuel. Este Manta, ¿cuál es la propuesta que trae para enfrentar mañana a Melec? Bueno, hemos trabajado la semana corta con el profesor, pensando lo que tiene Melec, y tratar de contrarrestar eso con salidas rápidas, y venimos en busca de los tres puntos, ya que estamos necesitados de eso. El delantero paraguayo Hugo Santacruz está convencido de que de a poco se va sintiendo en la mano del técnico Fabián Bustos. Claro que sí, obviamente un cambio de aire siempre viene bien a un equipo, él tiene su experiencia como todo su cuerpo técnico, y trabajamos bien con los delanteros, trabajamos bien porque fue delantero, y ojalá que eso nos haya. Los del Manta saben que se enfrentarán al mejor equipo del campeonato, pero esperan sorprenderlos alcanzando un buen resultado en el Estadio Capuel. Y bueno, el primer partido acá perdimos creo que uno a cero, sí, y tienen jugadores rápidos, así como dije, para afuera, tienen jugadores habilidosos, pero también nosotros tenemos lo nuestro para contrarrestar eso y tratar de sumar de a tres. El Manta espera tener una buena participación en esta etapa y lograr la clasificación a torneos internacionales. Bueno, lo primero es en salir del lugar donde estamos y tratar de pelear más arriba, y de ahí en más buscaremos una clasificación a la sudamericana. El Manta viene de ganar a Independiente jugando en casa y espera ahora como visitante lograr una nueva victoria frente nada más y nada menos que el Club Esporte Malek. Informo para Cabela Deportes, Pedro Pablo Moreira.